Muy grave es que está uno con salud, con vida, porque pues hacen una clama más que a ellos, a Dios, nuestro Señor, nuestro Padre, nuestro Padre y nuestro hermano también, por ser hijo de la Virgen María, su mamá, que también es nuestra Madre Santísima, Madre de Misericordia. Sí, griega y dulzura, por eso la veneramos cada año y siempre, todos los días, yo todos los días le toco, le rezo, le canto, y yo estaba en un día a ella, a sus mañanitas, yo salí de allí, yo ya me voy para allá, y lo que gachanza como en la madrugada, la de las mañanitas. ¿Algún milagro importante que él haya concedido? Muchos milagros, muchos milagros, porque cuando íbamos a Chorrito, era un milagro de ir, porque durábamos ocho días para llegar a Chorrito, del cuarto distrito para allá, pero nos ha hecho muchos milagros, y ahorita le vengo a pedir por una, una enfermita que tengo en la casa, y que, que se me alivie, porque, pues, está malita. Está malita. Está malita, y ahorita le dije, ya vengo, voy a ir a ver que Dios nos da, para, pues, para comprar medicina, algo. Entonces, el milagro que le ha concedido la Virgencita es que le ha dado mucha salud y vida. Mucha salud y vida, y es que me clama más, más que a ellos, ellos, no veo uno que le den como la gente que le da, pero, ella nos da todos los días, todos los días, por parte de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cada año usted viene aquí a...? Cada año, yo quiero ir a treinta años, aquí en los patios, vendiendo, pero ahí aquí estaba, treinta años. ¿Usted se dedica a vender fritas? A vender de esas frititas. ¿Frituritas? Sí, frituritas, para tener ese medio para la torta. ¿Sí? Ándale. Bueno. Sí, me grabó allí, ¿verdad? Sí. ¿Dame, me recuerda su nombre, ¿dónde? Francisco Rodríguez Barrón, de Ciudad Victoria. Ya ve que hoy, pues, por la noche se celebra la misa para la Virgen de Guadalupe, y mañana, pues, es el día bueno. Que nos platiquen ustedes como matrimonio, ¿verdad? ¿Qué milagro importante les ha conseguido la Virgencita? Pues, primeramente, la salud, que la familia de nosotros esté bien, que a todos, así como nos hemos tenido nosotros salud, lo queremos para toda nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos. Ándale. Y que nos cuide siempre, donde quiera que andemos, porque es como se está viviendo el tiempo ahora, que donde quiera hay problemas. Por la violencia. Por la violencia. Y ojalá y que el gobierno, verdaderamente, se ponga en su papel. Ajá. Hay muchas fugas. Sí. ¿Verdad? Ándale. Y hay mucha gente pobre. Ajá. Es lo que le podemos decir. Ok. Nada más me recuerda su nombre, señor. Yo soy el profesor Fernando Soñín Estrada. Ándale. Buenos días, don. Buenos días. Oye, un favor, Sote. Nada más que nos platique, don. ¿Algún milagro especial que le haya hecho la Virgencita que usted diga, no? Pues, me concedí. Bueno, milagro especial no, pero pues le he pedido mucho porque me... Hace poco me operaron. Y, este... Y, pues, le pedí, ¿verdad? Que me ayudara y, sí. Salí bien, gracias a Dios. Y a ella. Ándale. Yo le digo que es mi madrina, mi madrina. Ándale, pues. Entonces, le ayudó mucho y salió muy bien de la operación. Salí muy bien, gracias. Qué bueno. Y vengo a dar las gracias. Ya he ido a otras... Basílicas, ¿verdad? Ándale. Y ahí está allá. Bueno. Bueno. Nada más me recuerdo su nombre, don. Nada más me recuerdo su nombre, perdón. El mío no se lo he dicho. Ah, no. ¿Eh? Chavo, Santiago. ¿Sabes que hoy es la misa a la Virgencita de Guadalupe? Ah, sí. Este... Que nos platique algún milagro especial que le haya concedido a usted. Pues, fíjese que sí. Este... Fui con el niño Jesús. Ajá. Y me dijo, llévale flores a mi madre. Ajá. Blancas. Ah, viste, blancas. Sí. Ajá. Y... Y por eso, pues, vengo cada año. Cada año. Cada año. Pero, ¿algún milagro especial, por ejemplo? Pues, digo, yo lo tomé como... Sí. Como... ¿Cómo se dice? Ajá. Como... O sea, él le cada año, ¿verdad? Él me las pidió. El niño Jesús. El niño Jesús. Entonces, digo, yo estoy trayéndoselas cada año a la madre. Ándele. Sí. Ok. Sí. Este... Y algo que le haya pasado, por ejemplo, que usted diga, no, pues, yo tenía que hacerme una operación y... Siempre, no, pues, yo siempre, cada año voy a su bajada de él. Sí. Ándele. Sí. Bueno. Entonces, digo, pues, yo estoy en eso, ¿verdad? Ándele. En la fe. En la fe. En la fe. Bueno. Nada más me recuerda su nombre, señor. Francisco Zúñiga Martínez. ¡Gracias!